Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un proyecto real que hemos realizado de la instalación de fibra óptica con cámaras IP. Qué tipo de materiales, accesorios y equipos hemos considerado para realizar una instalación. El objetivo es poder ir del datacenter del centro de datos hasta, en este caso, un gabinete que hemos puesto en una pared y hemos instalado un switch POE para que dé visión a través de las cámaras, comunicación a través de las cámaras IP. Entonces, del datacenter hasta el RAC. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, nos puedes contactar. Nos especializamos en lo que son cámaras de seguridad. Aquí te comparto mi WhatsApp personal para cualquier tipo de proyecto. Muchas veces tenemos un proyecto que trabajamos en cámaras de seguridad y nos plantean o necesitamos instalar con fibra óptica. Otro tipo son los tipos de fibra. Aquí vamos a ver lo que son los materiales y la forma correcta de instalar. No sabemos ni qué comprar, ni qué accesorios, ni los elementos y no podemos realizar las cotizaciones y peor, desarrollarlas. Todo centra o todo gira. Igual en esta casa, cuando instalamos cámaras, ustedes hablan de las tecnologías, ¿no es verdad? CBI, TBI, etc. En este caso, nosotros lo primero que tenemos que tomar en consideración es que qué marca o qué tipo de adaptadores utiliza el convertidor o transceiver. De ahí nace. ¿Por qué? Porque todos los materiales y accesorios que vamos a adquirir o vamos a instalar va en base a este dispositivo. Ya lo vamos a ver en este caso. Es un adaptador de fibra óptica que permite conectores SC, MS y SX. En esta oportunidad, nosotros ya implementamos utilizando SC, que es el más común, con el adaptador o transceiver, conectores de fibra óptica. Tenemos que considerar que cuando vayamos a comprar, necesitamos dos transceiver o convertidores. Uno que se le llama A y otro se le llama B normalmente. El A lo vamos a colocar en el datacenter y el B se lo coloca en este caso. El A lo hemos instalado es en el gabinete. Entonces, en el A le hemos colocado en el transceiver, en el datacenter y el B hemos instalado es en el gabinete. Cuyo objetivo final es colocar, aquí si se dan cuenta, es el gabinete en la vida real, colocar el transceiver y a través de un passcode de UTP, colocarlo en un SwissPoE de 8, hemos puesto un HiVision de 8 y las cámaras son de agua, eso no tiene nada que ver, para poder visualizar las cámaras. Entonces, muchas veces no sabemos cómo se llaman estos conectores, los adaptadores, entonces vamos a comprarlo y no sabemos. Punto 1, tengo que saber que el adaptador, en este caso el transceiver o el convertidor, ¿qué distancia me permite alcanzar? Ese es otro tema, pero tienes que preguntar al vendedor. Aquí tengo que darme cuenta, son de los foquitos. Ojo, cuando ya hagas la instalación, todos los foquitos deben de encenderse de color verde. Si no se enciende, significa que no hay comunicación correcta, que no está llegando la luz. Regresando al tema, estamos en el lado del gabinete, donde va a poner el SwissPoE. Llego con la fibra, en este caso ya la habían pasado, habían colocado una fibra drop de dos hilos, esa es en la vida real, y uno dice, ¿y de ahí? ¿Cómo le conecto hasta las cámaras? Se hace uno esa pregunta. Entonces, ahí nace el primer elemento, que son pícteles. El pícteles se utiliza, es para unir entre la fibra óptica, el hilo de la fibra óptica, y otra fibra, pero ya viene con un adaptador. Se utiliza para terminales de cables de fibra mediante fusiones y empalmios. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer nuestra fusión o unión. Antiguamente se hacía de forma mecánica, de forma manual, pero es mucho más efectivo y eficiente y duradero utilizar con la máquina de fusión. Entonces, la fibra óptica se va a unir al pícteles porque aquí lo vamos a poner dentro de una roseta y vamos a hacer la fusión. Aquí tenemos la roseta, ya vamos a ver cómo se llama el adaptador, y al final del video les voy a dar todos los materiales que se necesitan, se necesitó, se compró. Tenemos aquí, en este caso, viene a ser el píctel, tenemos la roseta, que adentro voy a hacer un círculo para que no se quede colgado o mal visto, en este caso el píctel, y el adaptador. Tenemos la máquina funcionadora, la máquina funcionadora para unir entre la fibra óptica y el píctel. En este caso, mi amigo Frank está subido en una escalera. Para realizar la fusión, está sacando los hilos, solamente son dos hilos en este tipo de drop. Aquí tenemos la roseta, la roseta es aquel que nosotros vamos a colocar algunos componentes para convertir a través de adaptadores, para que pueda llegar al final, es al convertidor. Aquí tenemos, aquí también él está realizando, si tienen algún tipo de trabajo de fibra óptica, de fusiones, instalación, etcétera, también me pueden contactar, ya que Frank es especialista en ese tema. Siempre trabajamos con los mejores profesionales nosotros. Él está en la parte superior, está haciendo la fusión de los equipos, este es el equipo de él, él está haciendo a través de una cápsula uniendo el píctel con la fibra óptica y va a poner una cápsula aquí para hacer una unión. A través de la máquina, le va a decir cuando ya está perfectamente unido ambos hilos, ambos hilos, le va a decir cuando se ha unido a perfección. Aquí tenemos cuando está mal cortado, mal unido. Aquí está ya realizando la fusión, ya realizó la fusión, él terminó. La roseta es aquella que te va a proteger y te va a proteger del interperie y él utiliza, es un adaptador de fibra óptica SC. Significa que todo lo que cuando vayas a comprar, tienes que preguntar que qué tipo de adaptador es. Como les comenté, estamos utilizando SC. Tenemos la roseta y el adaptador, significa que por aquí va a entrar la fibra, se va a dar las vueltas y va a salir por acá. Pero anteriormente, ya en esta parte, ya está unido entre la fibra y el píctel, está realizada la fusión, como está en esta imagen. Si se dan cuenta, es de color rojo y está unido con el píctel que es de color amarillo. Tenemos el adaptador de fibra óptica, llega el píctel al adaptador, porque nosotros vamos a utilizar un passcord. Entonces, ingresas, en este caso, haces la fusión, te unes con el píctel y vas a salir al adaptador de fibra óptica SC, todo SC. Vamos a utilizar el passcord, entonces significa que ya estamos utilizando en ese lado, vamos a necesitar un píctel, una roseta, un adaptador de fibra óptica y un passcord. Con cuatro elementos hasta el momento. ¿Por qué? Porque este passcord es el que yo me voy a unir, en este caso, de este lado, de este lado me voy a unir con el adaptador para colocarlo en el transceiver o en el adaptador. Aquí yo estoy colocando. En este caso, hemos utilizado solamente un hilo y tanto en el lado A como en el lado B va en TX. Si se dan cuenta, todavía no se me encendía todos los focos, porque solamente estábamos haciendo en un solo lado, en el lado donde está el gabinete, donde van a ir las cámaras, donde está el switch point. Y aquí tengo un passcord de UTP para colocar con el switch point. Entonces, tengo la fibra óptica, Frank hizo la función, tenemos el píctel, el píctel va dentro de la roseta. Ahora, tengo el adaptador de fibra óptica SC y después de este lo va a colocar, es el píctel de fibra. El píctel de fibra lo va a colocar y la una punta va a la roseta, al adaptador, y la otra punta va al transceiver. Aquí yo tengo el passcord de fibra óptica SC SC. De ambos lados SC1 y el otro lado SC. Entonces, no es lo mismo el píctel que el passcord. El píctel solamente tiene un solo adaptador. El passcord tiene dos adaptadores. Esto lo vas a colocar de la salida de la roseta, lo vas a colocar al transceiver. El aquí es para hacer la fusión entre la fibra óptica y el píctel. Aquí tenemos la máquina del otro lado, donde era el datacenter. Ya no le tomé fotos porque es exactamente lo mismo. Hizo la fusión para poderse visualizar. Haciendo un resumen, ¿qué material necesitamos? Necesitamos dos adaptadores de fibra óptica. Esos van dentro de cada una de las rosetas. Un convertidor A, un convertidor B. Y va uno en el datacenter, otro va en el gabinete. Un passcord. Este es el passcord que utilizamos, es doble. Quiere decir que lo puedes abrir y sale uno y uno en cada lado. Un píctel, dos pícteles, uno en cada lado para hacer la fusión. Y dos rosetas. Esos son los materiales que tú vas a necesitar para realizar la instalación de la fibra óptica. Bueno, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que nosotros normalmente subimos uno o dos videos a la semana. Con temas de alto contenido que te puede servir. Espero que te haya gustado. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún proyecto, me puedes escribir a mi WhatsApp. Saludos.